La situación es la que hay. Sabemos que hayan dos partidos muy seguidos, además de domingo a miércoles y lo más importante es no con el once que elegimos el otro día, sino con la idea que tuvimos el otro día, tratar de repetirlo en Granada contra evidentemente un muy buen equipo que vamos a competir, pero sobre todo tratar de llevar el partido de domingo al partido de Granada con las cosas buenas que hicimos, con el trabajo que hizo el equipo a nivel colectivo y sobre todo tener la posibilidad de ganar. Yo creo que lo más importante para los dos ahora es asentar las bases de lo que queremos proponer, que ellos entiendan la idea y evidentemente pueda haber variaciones de alguna posición o dentro de lo que es el sistema que haya algún matiz diferente con la calidad que tengamos, las cualidades que tengamos en los diferentes jugadores que puedan entrar.